Muchas personas siempre han querido convertir el conocimiento y la pasión por los postres en una profesión lucrativa. Con el programa Postres para Negocio, haz de este dulce hobby una actividad altamente rentable. De la mano de una persona experta en el tema, aprende la receta, los presupuestos e insumos para crear tus propios postres. Además, cómo diseñar tu logo, aplicar estrategias digitales ganadoras y mucho más. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.